If you having girl problems, I feel bad for you son I got 99 problems, but a bitch ain't one Soy, me llamo Michael Palacios, somos de la provincia de Loro No, 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 no No, 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 no Bueno, con respecto al nivel que tenemos los pilotos de la provincia de Loro Actualmente tenemos al campeón nacional Alex Gucquelon El campeón 2013, que está aquí junto a la mesa con nosotros Y ahí tenemos en lo que es unos 8 boogies Es una categoría general, no hay novatos Todos tenemos casi el mismo nivel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video